¿Qué tornillos se utilizan durante el armado clásico de moldes de melamina? Considerando que el espesor del material sea de 18 milímetros Aquí tenemos los tornillos, se les conoce como tipo SPAC Características relevantes es que son autorroscantes por los hilos La cabeza es Posi-Drip número 2 o PZ2 abreviado Y la punta es dentada Esto último no todos lo tienen, solo los de buena calidad Ya que permiten un mejor agarre Las medidas más usadas son de 4 milímetros de espesor por 50 milímetros largo La de 4 por 30 y esta pequeña de 3.5 por 17 La primera de 4 por 50 se usa para armado estructural Y cuando las piezas se fijan de manera perpendicular O sea, en esquinas o intersecciones Luego tenemos a los tornillos de 4 por 30 Que se usan cuando juntamos doble melamina de manera paralela Es decir, juntar cara con cara Como de abajo hacia arriba en la fijación de mesas O de adentro hacia afuera para la tapa de los cajones Ahora los tornillos de 3.5 por 17 Para fijar infinidad de accesorios Como por ejemplo aquí las correderas Otra medida que también puede mencionar Son los tornillos que se usan para fijar el fondo de MDF al mueble Que suelen ser de 3.5 por 20 Aunque algunos usan clavos en esta parte Importante, estos son los tipos de tornillos que se usan más aquí en Perú En otros países me comentaron que no son tan comerciales Tú puedes colocar en los comentarios de este video Si conocías esos tornillos y si te sirvió la información Like Y si yo le entendí Los tornillos Y si te sirvió la información